Hola, hola, ¿cómo están? Seguimos aprendiendo sobre las aplicaciones de nuestro celular. En este video vamos a trabajar con YouTube Studio. Les voy a mostrar para qué sirve esta aplicación y cómo podemos hacer para sacarle el máximo provecho. Sin más, lo primero que les voy a mostrar es una definición que aparece en Google sobre qué es YouTube Studio. Cuando nosotros en Google ponemos YouTube Studio, aparece esto. Es el punto de referencia para los creadores. Puedes administrar tu presencia, hacer crecer tu canal, interactuar con el público y ganar dinero. Todo en un solo lugar. También puedes usar YouTube Studio con la app de YouTube Studio en tu dispositivo móvil. O sea que YouTube Studio es esta aplicación en donde los creadores de contenido en YouTube pueden empezar a interactuar con el contenido. Vamos a tocar esta ruedita que simboliza a YouTube Studio. Y desde acá nos vamos a posicionar en la primera pantalla que se abre cuando se presenta la aplicación. Primero van a tener arriba el nombre del canal y también van a tener esto que es el panel de control. Desde aquí nosotros podemos interactuar desde abajo para arriba y vamos a ir viendo. Primero, las estadísticas, el rendimiento del último video. Vamos a poder ver también videos previos que hayamos realizado. Y últimos comentarios. Toda esta información nos permite ingresar a cada uno de estos lugares y desde ahí vamos interactuando. Por ejemplo, voy a tocar arriba a la izquierda en donde están las tres rayitas que representan el menú. Y desde acá vamos a ver que tengo las mismas opciones. Los videos, lista de reproducción, comentarios y estadísticas. Entonces, lo primero que voy a hacer es, dentro del panel de control, que es donde estamos aquí, podemos ver estadísticas, los videos y los comentarios. Vamos a entrar a arriba, a la derecha. Ven que hay un globito acá que tiene 22. Esas son notificaciones que me van a ir avisando si hay alguien que dejó un comentario y cuándo fue que lo hizo. Y yo solamente tocando sobre ese mensaje, puedo ir a contestar. O sea que desde YouTube Studio, aparte también puedo contestar los mensajes que me van dejando, darle al me gusta. Con la flecha que está arriba a la izquierda, vuelvo a la pantalla anterior, en donde están todas las notificaciones. Y desde aquí voy ingresando a cada una de ellas. Recuerden siempre ir deslizando su dedo desde abajo para arriba y van a poder ir viendo todas las notificaciones. Luego, puedo ir a donde dice estadísticas. Hago clic en donde dice estadísticas o ver más, aquí abajo. Y cuando pongo ver más, me va a llevar a esta otra pantalla en donde ya no solamente puedo deslizar desde arriba hacia abajo y ver estadísticas sobre los videos, sino que aquí también tengo otro menú que puedo ir por vista general, contenido. Yo voy tocando y va apareciendo el contenido, la audiencia, los ingresos. Y desde aquí, de nuevo, voy deslizando desde abajo para arriba y voy a poder ver las horas de actividad, la edad de las personas que ven los videos, el sexo, las regiones geográficas principales, los subtítulos, el tiempo de visualización de los suscriptores. Fíjense, solamente el 2,7 de los suscriptores están viendo los videos. Eso nos invita a que sumemos más personas, a que invitemos a las personas a que se suscriban al canal. Desde aquí yo puedo tocar las tres rayitas que están arriba a la izquierda o la flechita que está en la base del teléfono y volver al panel de control. Desde aquí puedo ir de nuevo a estadísticas, donde estaba, a los comentarios, casi siempre interactuando entre las pantallas y cada una de las funciones. Recuerden que todas estas funciones que se presentan acá son cuestiones que ustedes necesitan a la hora de compartir contenido. Si van a querer interactuar con las personas, la forma más sencilla de hacerlas es a través de esta aplicación. Espero que haya quedado claro cómo interactuar básicamente con YouTube Studio, que cualquier duda o consulta que tengan pueden dejar en los comentarios de este video. Que se suscriban al canal y espero que sigamos en contacto. Les mando un abrazo grande. Chau, chau.